Es una instancia importantísima para nosotros para poder reclutar a los mejores talentos que obviamente van nutriendo al banco, especialmente para estas épocas más críticas de verano. El vínculo que ha tenido obviamente con la institución ha sido de mucho tiempo, de muchos años. El hecho de que sea una mega feria, que tenga una amplitud, que cubra prácticamente todo Chile, que esté conectado, la verdad que todas estas instancias nuevas también son un aporte al momento de nosotros de querer reclutar. Vamos a estar entregándome un valor agregado a través de un coaching que esperamos que vayan para allá y la verdad que va a ser una experiencia bastante buena. Feria Laboral Inacap 2016. Todo Chile Conectado.